¡Gracias por ver el video! Y contra un difícil contrincante, el Algar Sur Menor. Claramente, puesto que este equipo estaba nominado a ganar la Liga, además con mucha diferencia. Pero el equipo salió con ganas en este partido y consiguió la victoria 3-1. Fue un partido impresionante. Increíblemente, la mayor anotadora del partido fue la capitana del Extremadura Arroyo, anotando 23 puntos en el partido. Muchas tardes y buenas gracias. Les dejamos con la siguiente noticia. Gracias. Gracias.